Ahí está el palito de cojines Está cargado Y bajito Están los guayabales Y los cocos Aquí está el cojín Está la pecera Y el paisaje que pueden ver ustedes Hay más guayabas Cada bolsita Es una guayaba Están los cojines también Bueno amigos Gracias por ver mis videos Suscríbanse Tenemos muchas vistas Pero pocos suscriptores Bueno, es un gusto